para que nos dé más luces sobre este tema con el abogado penalista, el doctor Carlos Caro. Doctor Caro, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Me gusta saludarlo. Doctor Caro, a ver, para para entender, ¿Qué es lo que lo que ha decidido, sentenciado este juzgado de Lima este? Porque el ministro lo que dice es que no había ningún impedimento legal, hay una ley que se aprobó en el Congreso de la República, que no derogaba ninguna ningún decreto, ni ninguna disposición del ejecutivo, ¿Cuáles son las implicancias legales de lo sentenciado en este juzgado? Claro, hay que tener en cuenta de que acá lo que se ha presentado y se ha decidido es una acción de amparo. Una acción de amparo puede tener como finalidad la protección de derechos constitucionales, en este caso está vinculado a la salud pública, a la salud personal, a la salud de los colectivos. Entonces, el juego que ha ordenado es la inaplicabilidad de determinadas normas, concretamente el artículo cinco, la ley treinta de mil mil veintiuno, y por otro lado, una resolución ministerial, la ocho cuatro ocho dos mil veinte de MINSA, según las cuales, para que los privados puedan, porque de hecho hay un marco legal, lo ha hecho el ministro, que permite a los privados poder intervenir o participar, digamos, en la acción de vacunas, puedan ya, digamos, dar lugar, o dar paso ya a que esto se pueda ejecutar, porque de hecho, hay una serie de dispositivos, a nivel, digamos, interno, concretamente, me estoy recibiendo el decreto supremo cero dos mil uno, el sector salud, que habla del registro sanitario condicional. Y claro, cuando entramos ahí, se señala de que solamente esto se le puede otorgar a los laboratorios, productos farmacéuticos, soberanería. Es decir, haría falta, o hacía falta, que existiera un dispositivo de rango infralegal que abra, digamos, la puerta, para que los privados puedan importar, y de ser el caso, y vocular siguiendo los protocolos, a su personal, a sus familiares, y eso es lo que ha decidido el juez, el juez lo que ha decidido es autorizar a estas empresas, las privadas, a que puedan importar las vacunas, distribuirlas gratuitamente a su personal, familiares, etcétera, incluso ejecutar la inoculación, ¿cierto? Cuando se respeten los protocolos del virus. Exactamente, doctor Caro, eso en términos prácticos, ¿qué significa? Porque genera mucha expectativa, y algunos trabajadores podrían pensar, uy, entonces, ya podría mi empresa tramitar esta compra, y todo, en el mejor de los casos, podría vacunarme yo y mi familia pronto, en algunas semanas. ¿Eso va a ser así? Sí, claro, a ver, hay un tema relativo a la situación del mercado internacional. Ajá. De momento, el mercado internacional está copado por los gobiernos, y muchas de las empresas han dicho, con excepción de la empresa que produce el Stunning 5, que solamente van a negociar con gobiernos y no con particulares. Ajá. Así es. Sin embargo, ya todos sabemos tan bien cómo se mueve el mercado, que en algún momento los privados tienen la habilidad, la suerte, o la circunstancia de que puedan efectivamente cerrar un contrato con privados para poder realizar eso, les pongo un ejemplo, ¿no? La la FIFA cerró un acuerdo con una de las empresas chinas para poder inocular si no va. Y la y la y la es una entidad privada, no es una entidad pública, no es un gobierno. Eso significa de que si es posible, por lo menos en términos prácticos, ese tipo de negociaciones se den. Eso es un excelente punto, doctor Caro, ¿no? Usemos el ejemplo de la FIFA con el del laboratorio chino Sinovac. A ver, ¿qué pasa si mañana más tarde una empresa de transporte interprovincial, como en algún momento se se especuló, incluso se anunció, compra vacunas de Sinovac? O de Sputnik. O de Sputnik. Pero estas no tienen el el registro o el permiso necesario sanitario en el Perú. ¿Van a poder aplicarlas o va a ser necesario primero que el Ministerio de Salud, la DIGEMIT, le dé los permisos correspondientes? A ver, en la medida que sean vacunas ya aprobadas en el ordenamiento interno, ya no existiría ninguna necesidad que el Ministerio de Salud realice la autorización. Solamente eso aplicaría para aquellas vacunas nuevas que ingresen en el mercado y que todavía no hayan sido aprobadas por el gobierno para su población en el Perú. El caso de Sinovac Sinovac es uno de ellos y es por eso que se produjo esta tentativa de vacunación de los jugadores en la vida hace algunas semanas atrás. Entonces, para ese tipo de vacunas, los privados no van a poder hacer nada hasta que el gobierno autorice su uso y inoculación acá en el Perú. Sin embargo, las demás que están en el mercado peruano, por ejemplo, Sinopharm, que ha sido la primera en las aplicadas, alguna entidad privada lograra cerrar un acuerdo con Sinopharm para traer vacunas chinas, eso podría darse sin ningún problema conforme a esta disposición. Pero vuelvo yo entonces al inicio, ¿era necesario que se manifieste el poder judicial? Porque esto que nos está comentando, pues ya sabíamos que iba a suceder, se puede comprar, por supuesto, nunca se prohibió, como dijo el Ministro de Salud, nunca se prohibió, pero los contratos en estos momentos están dando a la a la esta solicitud de escala por parte de los gobiernos, solo con ellos, algunos laboratorios sí tienen privados, pero esos laboratorios, esas vacunas no tienen autorización en nuestro país. Es decir, y para cerrar, ¿no? La idea, ¿cuándo podría una empresa comprar directamente con un laboratorio de estar habilitado? ¿Esto podría suceder pronto o estamos hablando del dos mil veintidós? Hay dos temas acá, primero, que hay una restricción, o había una restricción ante esta sentencia, revista en el decreto supremo cero dos mil veintiuno, el sector salud, según la cual, el registro sanitario condicional, solamente podía estar a cargo de empresas que tengan la condición de laboratorio. Ellos eran los únicos que podían importar, distribuir o comercializar. Ahora va a poder ser cualquier empresa del sector privado. Ese es el primer cambio que se produce en la legislación interna. Lo segundo, ya tiene que ver con la fuerza del mercado. Vamos a ver si el sector privado logra cerrar acuerdos para poder comprar las vacunas, poderlas importar, y poderlas en su caso inocular. Es un tema que ya está, digamos, librado de la oferta y la demanda literalmente. Perfecto, doctor Caro, muchísimas gracias por esta explicación, el abogado penalista Carlos Caro. Mabel, son las seis y quince. Gracias. 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 Gracias.